Gary protagoniza tremendo berrinche en Survivor México y a continuación te enterarás de los motivos y de lo que está sucediendo en tiempo real. Recientemente, en su canal de YouTube, la reina de los spoilers ha revelado algunos detalles sobre un tema muy controvertido que está ocurriendo en Survivor México, que involucra a Gary y hasta al conductor del reality, Carlos Warrior. Como hemos presenciado últimamente, ha habido varios acontecimientos relevantes, incluyendo un cambio de tribus que ya ha tenido lugar en tiempo real. Sin embargo, se espera que esto genere una gran controversia en los próximos días. Entre estas disputas, destaca una protagonizada por Gary Centeno. Gary siempre ha sido una persona explosiva y le gusta generar polémica. Sin embargo, de acuerdo a los spoilers, recientemente se vio envuelto en una discusión y expresó su descontento por haber sido cambiado de tribu. Al parecer, Gary considera que es uno de los miembros más valiosos y no comprende por qué fue trasladado al otro equipo. Incluso se ha mencionado que se negó a responder a Carlos Warrior durante una de las ceremonias previas a las competencias, lo cual ha causado un gran revuelo en las redes sociales debido a la forma en que Gary tomó su cambio de tribu. Se desconoce si la producción decidirá transmitir este conflicto de Gary tal y como se menciona. Sin embargo, es sabido que suelen aprovechar este tipo de situaciones para incrementar el interés del público. Pero dime tú qué opinas de todo esto. Espero leer tus comentarios.